Amigos de La Voz del Tome Bamba, necesitamos que nos ayuden y solidaridad ante la mala fe y actuación en el fútbol sala del Ecuador, dice él. Girón tiene a su club, la ACD, en las instancias finales en el denominado Matamata, es decir, muerte súbita, con el club Galápagos. Y nos cuenta de un caso de viveza criolla. Escuchen esto, yo me sorprendí en realidad. En el partido de vuelta de los cuartos de final entre los clubes, la ACD frente al Atlético Galápagos, no se llevó a cabo debido a que el club Atlético Galápagos no disponía de ningún miembro del cuerpo técnico. Durante el tiempo de espera, el señor árbitro informó que se juega el partido después de realizar una llamada telefónica consultando al gremio arbitral. Aún así, el equipo Atlético Galápagos con su representante en ese momento se negaron a jugar, retirándose así los árbitros y dejando un coliseo con 400 personas sin el espectáculo del futsal. Debido a esto, la subcomisión de disciplina de la CONFA sanciona al club Galápagos con la pérdida del partido por 3 a 0, resultado que le alcanza para pasar a semifinales, ya que en el partido de ida sacaron una diferencia de 6 goles a su favor. Esta sanción no toma en cuenta que estamos en etapa de playoff y creo que en ningún lugar del mundo se pueda dar paso a una semifinal sin jugar el partido de ida por error propio, premiando en este caso la falta de una norma para poder jugar. Motivo por el cual el club Acaré ha presentado un oficio de impugnación a esta resolución, el cual debe ser analizado en estas horas por la Comisión de Disciplina. Estaremos a la espera de una respuesta a la misma que esperamos sea en Bien del Fútbol Sala Nacional y con represalias y suspensiones debidas para que este tipo de acciones en el futuro no sirvan como método para clasificar a etapas finales. Mil gracias a toda la gente por su preocupación y apoyo. Amigos y dirigentes locales, sorprendentemente mucha gente del exterior como brasileños, venezolanos, colombianos que siguen a nuestro club han llamado para sugerirnos luchar hasta el último ya que es indignante eliminar a un equipo debido a que su adversario no cumple las normas de juego. Esperamos que este caso llegue a los altos mandos del deporte nacional y si es necesario mundial, esto solo nos hace más fuertes, dice Don Rodrigo Garzón que nos ha enviado este comunicado. Increíble, amigos. Increíble. Es decir, vive esa criolla, ¿no? No hay técnico. Los árbitros dicen, jueguen nomás si no tienen técnico, jueguen en el partido. Dicen, no, igual no vamos a jugar su representante y los jugadores se retiran. Como ganábamos con una diferencia de seis, sabían que venía una suspensión, más que una suspensión, una sanción y pierden el partido por tres goles a cero. Como era seis goles de diferencia, igual ganamos el partido. Vivísimos, ¿no? Si es así, señores, entonces, en estas instancias decisivas en Comebol Libertadores, que el Independiente del Valle no se presente, si gana por cinco a cero, pierde por tres a cero, si así dispone el reglamento de eso no me presento, pero igual paso a la final. No es así. Ojalá que esa apelación pueda pasar y hay una sanción a estos sapísimos que se pasan de vivos porque no hay otra palabra y quieren pasar a la semifinal sin jugar el fútbol. Ganen en la cancha, señores. Aprendan el Fair Play.